¡Suscríbete al canal! Muy sencillito, gente, si queréis otro videazo de ir reaccionando a canciones de subs, vamos a intentar llegar a esos 50 likes, gente, que solo faltaban 6, y yo creo que ya habréis llegado hace mucho que no veo el vídeo, ¿vale? Cuando es la última vez que lo vi, ya había llegado los likes que yo pedí, ¿vale? Y nada, gente, básicamente me parece increíble el apoyo que estáis dando al canal, así que nada, sigamos a muerte, yo aquí dejándome el pechito con vosotros, porque vosotros lo dejáis conmigo, ¿vale? Así que nada, vamos con estas 7 canciones, ¿vale? De suscriptores, tengo 10 por ahora, ya solo me quedarían 3 por reaccionar, así que nada, todo el mundo que tenga una canción por aquí debajito, dejádmelo, ¿vale? Y ya iré minando, añadiendo canciones que vayáis diciendo, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué nos trae por aquí, espero que ninguna tenga copy, porque si tiene copy la tendré que saltar, y nada, vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, eso, como siempre, no olvidéis suscribiros, gente, dejad vuestro like, ya tenéis por aquí mi Instagram y mi código de creador, y nada, gente, aparece todo por aquí, si lo podéis hacer todo lo que podáis, tanto seguirme por Instagram y todas mis redes sociales que están abajo, ¿vale? Donadme o lo que queráis, ¿vale? También está todo abajo, así que nada, gente, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo los últimos días, y vamos con las cancionitas a ver de qué se trata, porque es que, ojito a 7 canciones, ¿eh? Vámonos, amigues, si me amas, ¿qué me vas a traer, amigo? Vamos allá. ¡Qué personaje! ¡Ojo! ¿Te vas de ruta conmigo o qué pasa? Ostia, cómo te vas, tío, te vas solísimo, o sea, buf, qué tremendo. Pencando, ¿por qué pasa? Un duro ampón, ¿por favor? Un duro ampón, ¿qué te vas a traer, amigo? Que bruto, tío, que bruto Muy bien hecho, amigo, tío, muy bien hecho, la verdad Por ahora de las mejores que llevamos en suscriptores, ¿vale? Tienes nivelazo, tienes nivelazo de, te digo, de los altos, ¿eh? Tienes un nivelazo de estar muy alto, así que nada, tío Gran trabajo, vamos a la siguiente Game over Vamos allá ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Qué sueño, gente Vamos allá Vale, esa Ya, ya, ya Vale, tienes buena voz Vale, 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 buena letra, tío, buena letra para ser sad, es muy buena letra Y se te oye bien, tío Se te oye guay, se te oye chido, se te oye perfectamente, o sea Le voy a dar un poquito más para ver si cambias de flow o a ver si metes un rapeo Pero muy guay, tío No quiero tener mi corazón Porque es algo que me tiene agobiado Oye, baby, no me dejes aquí No quiero ser de nuevo un maldito trash boy Oye, baby, no me dejes aquí Ya no sé el camino ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Villa flow, tío, pilla flow Siga así, bro Siga así, ¿vale? Siga así Este chaval me dijo por Instagram que se lo hace todo solo, gente Así que tiene un trabajazo, ¿vale? Vamos allá ¿Qué personaje, tío? Sí Esto es mi style Este, este, este es mi style Esto es mi style Este, este, este es mi style Y yo me lo voy a negar Sabes que brillo Siempre sonando este auricular Tengo mi estilo A nadie le voy a copiar En los estribillos El forza se la va a rifar Este es mi estilo Hacer que el trap se vea sencillo Y yo les digo Que hay mucho que queda en el olvido Vale, vale ¿Sabes lo que me mola de ti? Haces una letra sincera Haces una letra sencilla Haces una letra Que pega Haces una letra que básicamente Le da duro, ¿vale? Me parece muchísimo a... Cuando has empezado digo Kazaki Hitboy, ¿vale? O sea, porque le pegas muy duro al principio Y... Me mola, tío Me mola Me mola que te sude lo que te digan los demás Me mola Monster Remix Vamos a ver qué pasa por aquí ¿Qué me vais a hacer? Es que con ese beat se hacen maravillas Vamos allá Ya, ya, ya Yeah I want a monster I want a monster I want a monster I want a monster Y-ya Uh, uh I want a monster, ayy por lo menos ha propagado no moster por decir los 400 trillones de veces y encima poner aquí dios jajaja espero que os haya pagado i don't want animals i don't want money i don't want rice you be sure that that's fuck to you again i win all the class y'all you wish my way i like them love the same bands bands in my car oh my god i'm a fuck for the hell with all my phones i'm the girl the kid let's go out i'm the girl the kid let's go out i don't know kids for the floor i make a magazine hey your niggas will make the same i shake with somebody in the sand i want a monster vale básicamente gente esto tengo un problema muy grande me voy a dejar llevar por el flow y todo el tema bueno me he dejado llevar por el flow pero no le entiendo un carajo el inglés vale no le entiendo un carajo el inglés y básicamente por eso le daría una nota bastante negativa no porque en plan prefiero que pronunciéis y vayáis un poquito más lento vale bajéis el tempo lo que sea es que no le entiendo a ello si entiendo algunas partes pero no entiendo todas vale así que prefiero que vayáis un poquito el tiempo y si vais a hacer alguna en inglés hacerla bien pronunciando ahí que quede esto guapa vale así que nada un trabajazo de verdad me mola muchísimo el beat la habéis visto y nada espero que sigáis así gente joker terror is win me parece que ha jugado un poquito a CSGO y tal eh este venga ha jugado bastante a CSGO vamos a ver qué pasa por aquí poner canción vamos por la 5 ya ya va solo eh va solo este meme va solo va solisimo así te lo digo a ver pero no es parte del trato si quieres que va soltado no quiero recompensar pero espero anonimato no es parte del trato si quieres que quieras y para Te noto un poquito más Necesito un poquito más de rapeo, de terminaciones ¿Vale? De terminaciones que rimen un poquito más Y la tienes, tío, la tienes Sigue así, dale fuerte al género Dale fuerte, tío Toma, Juan, Guadalara, vamos a ver Unas tomitas aquí del estudio, ¿qué pasó? Ya, ya, ya Vale, es una cover, ¿vale? Es una cover, pero no, luego veré la canción ¿Vale? Luego veré la canción, pero bueno Básicamente le está pegando muy duro O sea, me da igual que sea una cover, la cosa es como cante, ¿vale? Y como meto a los flow, ¿vale? Es que últimamente tenéis mucha calidad Mucha calidad de videoclip, gente O sea, los que realmente hacéis videoclip, ¿vale? Que sois muy poquitos Tenéis mucha calidad en el videoclip y en el audio O sea, tienen mucha calidad Porque encontráis estudios, gente Y es espectacular como lo estáis haciendo con la porra, tío Qué guay, chavales, qué guay Os la habéis sacado Para mí, entre esta y la primera del todo La primera del todo era brutal Pero entre esta y la primera del todo Han sido las dos mejores, ¿vale? Brutales, de verdad Vale, vas a entrar un poquito a poco ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Clazy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué guapa! ¡O Dolan! ¡Sí! ¡Oh, curve, pie! Si yo estaba detrás de ti, pero cuando ya no existí Cuando lo mío conseguí, estaba delante de mí Pero yo quiero ser rich, winky money, a tu rico Lo mío en latín, me cansé de tu sachi 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 Estoy sincero, soy sincero, valgo pa' más Ya no te quiero, pero quiero ser un rockstar ¡Qué bien! Calidad de audio, fetén, videoclip, te entiendo Dos, o sea, tres Me parece la letra brutal, sabes rimar estupendamente Cuando te digo estupendamente, es de las letras que más también me están enganchando Dos, uno, la primera canción que hemos reaccionado Dos, dos, la anterior a esta y dos, tres, esta, ¿eh? ¡Ojo! Pues acabo, gente La verdad, hemos llegado Vaya palos, vaya palitos buenos que sacáis, gente Vaya pedazo de canción De verdad 10 de 10 Así que nada, ya sabéis Tenéis todas, todas las canciones de este vídeo Aquí debajo, ¿vale? Por si ha gustado alguna Pues nada, y a darle un comentario bueno a esa personita De verdad, que la alegráis seguramente el día Así que nada, gente Un besazo a todos Muchísimas gracias por estar aquí un día más E intentaré de los 18 minutos que hayamos grabado ser 17 o 16 minutillos, ¿vale? De los vídeos Por lo tanto me gusta alargarme mucho, ¿vale? Y nada, gente, eso Espero que os haya volado Y a ver el vídeo que voy a subir hoy Que es súper interesante Es una persona que se mantiene sola, ¿vale? En plan Tú, pones las plantas Y ya ella se mantiene sola No me preguntéis Lo tendréis también por aquí Brutal Así que nada Gente Nos vemos en un nuevo videazo Dentro de muy poquito Y Seguís enviándome canciones Que tenemos que llegar otra vez a 7 cancionitas, ¿vale? Así que nada Nos vemos dentro de muy poquito Si llegamos a esos 50 likes, gente Un besazo y nos vemos Chao Chau